Hoy me levanto de una cama extraña Me siento solo y sin saber qué hacer Toda mi vida está metida en casa Y yo en la rima sobre café En la vida no tiene sentido después Ya me he salido de tanto tiempo ¿Por qué no me lo seguiré viviendo? Si nunca me hubiese querido Yo tengo el corazón roto Yo tengo el alma en los pies Tengo el pasado en una foto Y la ropa y mano ve Yo tengo el corazón roto Yo tengo el alma en los pies Que no será para otros Que no vayas de tu piel Ya bonito Y como siempre a repetirlo Yo solo espero que te vaya bien Que no te olvides que te quisiste A lo que quieras tener Y con el paso de los años Nosotros podamos comprender Que la fuerza de la vida No se puede perder Ojo a poco se apagaron Las estrellas en el pecho Las que me han iluminado Tengo tantos años de promesos Sin saber cómo y cuánto Sin haberlo deseado Nos sentamos en el pecho Nos sentamos en rodilla Y nos sentimos a que acabamos Así lo que yo lo he hecho A ti, no veo decidir En el pecho Los manos de mi amor Yo no sé por qué será Que tengo el corazón roto Que tengo el alma en los pies Tengo el pasado en un amor, y la rompí para ver Que tengo el corazón fruto, que tengo el alma en tu piel Y que tú serás amado, y que nada hay razón en el hombre Que te da un hijo, y como siempre a tu perdido Por todo espero que te vaya a vivir Que te consigue, que te quise y sea lo que quieras ser Y por el paso de los años, que vos tocamos conmigo Que te da un beso, y la rompí para ver Que te vuelve a tener Y por el paso de los años, que vos tocamos conmigo ¡Cállate, Vicky! Y por el paso de los años, que vos tocamos conmigo Y por el paso de los años, que vos tocamos conmigo Y por eluso, que te enfin Shark proposé Doyleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleluz ¡Muchas gracias! ¡Voy a terminarse de calor! ¡Vamos, vamos, vamos!